Música Del 25 al 29 de septiembre, el Centro Cultural Recoleta va a ser la sede central de la Bienal de Arte Joven. Con entrada gratuita vas a poder ver a más de 400 artistas seleccionados y ser parte de 180 actividades. Música Estoy con Federico y Leticia, cuéntenme de qué se trata su proyecto. Bueno, nuestro proyecto se llama Hijas y se trata de la historia de dos actrices que nunca las llamaron para actuar, están cargadas de frustración y de dolor. Son del conurbano bonaerense y lo único que tienen para actuar es a ellas mismas, a su fuerza, su abundancia y su necesidad de actuar y consagrarse mejor actriz al lado de la otra. ¿Y cómo es el proceso creativo dentro del marco de la Bienal? Bueno, es intenso porque tenemos, como quien dice, un deadline de estreno. Entrenamos el 26 de septiembre dentro del marco. Y es muy interesante porque tuvimos que sumar mucha gente del equipo. Tenemos un equipo muy extenso de como 12, 13 personas que colaboran de distintas partes, dramaturgia, dirección escénica, dirección coreográfica, entrenamiento vocal, entrenamiento físico. O sea, y parte de lo bueno que es estar dentro del marco de la Bienal es que tenemos tutorías de profesionales muy consagrados dentro del teatro argentino. Así que eso, tanto las tutorías que nos vienen haciendo Valeria como Ciro Sorsoli, son muy provechosas. ¿Cómo se enteraron de que existía la Bienal de Arte Joven? Bueno, era mi última posibilidad porque yo ya tengo 32 años, cumplí en agosto y era mi sueño de la vida. Y cuando empecé con este proyecto lo empecé con una mía mía. De hecho, la obra es una obra derivada sobre otra obra originaria, que era Hijas en su momento, con Lourdes y Janosol. Y bueno, ese fue, era como mi sueño durante toda la obra. Y de repente, bueno, en noviembre del 2018 empezamos a hacer todo lo que fue la carpeta, el armado, etcétera, etcétera. Y cuando lo enviamos y después nos llegó la noticia, bueno, yo caí desmayada, golpe al piso, lloramos, todo. Fue, es nuestro primer sueño hecho realidad.